Ahorrar en tandas es una práctica muy común en México, utilizada por el 31.7% de la población, según datos de la Conducef. Aunque esta forma de ahorro tiene sus ventajas, también presenta varios riesgos, entre los cuales destacan Devaluación del dinero Ahorro sin rendimientos Problemas con el organizador Consecuencias por incumplimiento Deserción de los participantes Fraudes y estafas Aunque las tandas carecen de regulación oficial, los abusos relacionados con ellas pueden tener consecuencias legales. Si un organizador se apropia indebidamente del dinero, los afectados pueden recurrir a la justicia para buscar una solución. La Conducef recomienda considerar alternativas más seguras para el ahorro, como las cuentas de ahorro en entidades financieras reguladas. 1TB 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 1TB